¡Bajate! ¡Bajate el auto! ¡Bajate! 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 Está grabada la patente y va el capo Dejala tú Toma tu arma capo Ahí está ahí está ahí Ahí está ahí está ahí Está bien flanco Está bien flanco ¿Cuál color era? ¿Plateado? Plateado. ¡Bajate el auto! ¡Bajate el auto! ¡Bajate el auto! ¡De bajar el auto! ¡Bajate el auto! ¡Bajate el auto! ¡Bajate el auto! ¡Plato! ¡Laso! ¡Bajate el auto! ¡Laso! 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 ¡Bajate el auto! Esta grabada la patente Ibarcapu. Tomá tu arma, Capo Ahí está, ahí está Está bien, Flaco ¿Cuál color era, Flaco? Ya está, ahí está ¡Bajate el auto, bajate 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 el auto. Está grabada la patente y va el capo Dejalo yo Toma tu arma capo Ahí está, ahí está, ahí está Está bien flanco ¿Cuál color era? ¿Plateado? ¿Plateado? Sí